bueno pues he estado formando un poquito he unido este con este ya vamos a preparar para lo que es ahora no sabía lo que era esto a ver pero vamos a meter un poquito lo tenemos que tenía un poco ya de esto he gastado me creía que no iba a gastar nada y había picado por ahí un montón y se me ha ido pues aquí pondré un ascensor para subir arriba y arriba pondremos una de estos grandes guay y aquí he puesto mi habitación qué va a ser una cucada mi camita y ya se ha desbloqueado unas cositas mira mira ya el desktop química el shower este no sé lo que es pero no no bueno 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 venga vámonos y vamos a ver qué es qué es software a ver vamos a dar no sé lo que es esto a ver software a ver la ducha vale 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 y esto kitchen esto ya es cocina esto vamos a dejarlo de momento en otro sitio lo que sí que tenemos que meter es una a ver aquí esto que se come aquí nos falta una pantallita venga vamos a por una pantallita que me parece que por aquí aquí tengo pantallitas y aquí vamos a poner la mesita mirando para ya mira que he visto a bar de puta madre a ver como vaya a ver y aquí que tenemos nombre del artículo esto qué quiere decir discos discos cifrados bueno ahora no tengo nada no computerdisc bueno abrimos pero está guay no aquí mira con la vista está que te cagas y ahora a ver aquí tenemos que empezar a hacer luces y iluminar como dios manda a ver aquí nos falta un detallito aquí nos falta el el sofá 6 la tele lo ponemos aquí lo ponemos aquí lo ponemos aquí y puedo ver en la tele desde la cama y vámonos toma ya a ver apenas que no te puedas sentar y ver la tele aquí 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 tendríamos que tener luz a ver lo de las luces como estaba accesorios 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 aquí esto esto y esto y y y y a ver oh hombre algo ilumina si le ponemos otra aquí que ahora que te pones pero está cada un poco torcido a ver a ver pues no está mal aquí le metemos otra ¿qué pasa aquí? y aquí por qué no bueno a ver a ver qué otras luces tenemos a ver qué otras luces tenemos a ver estas puño está hecho en una pasada anda que no esto queda de coña así y tengo un cuidado que no le pongamos aquí a ver está guay pues esto ha quedado muerte a ver a ver a ver o el guay anda a ver ¿Qué no? ¿Qué onda, grado? pasa aquí que no lo dejas bueno pues esto lo tenemos iluminado y la habitación la tenemos completa agua y esto ha quedado de coña señores está súper cállate ya está súper aquí aquí tenemos que ponerlo a ver aquí tenemos que ponerlos a ver estos es que si le pudiéramos poner a ver aquí a ver me pasa queda más o menos bien no nada y ahora aquí le ponemos otro vale ya tenemos el pasillo este que te cagas más estas luces aquella que se mata ya tenemos el pasillo iluminado ya tenemos la habitación está iluminada esto iluminado de puta madre no empieza a aparecer algo ahora esto tendremos que iluminarlo y aquí vamos a ponerle un techo a ver a ver qué es lo que nos pide el techo este a ver a ver este no este debe ser o sea nos pide ostras ya no tenemos goma dura aluminio necesitamos cable y dura aluminio cable y dura aluminio cable y dura aluminio y ponemos a ver el dura aluminio no el dura aluminio necesitamos esto me parece que había sí a ver no el dura aluminio vamos a hacer a menos 10 yo que sé y a la palabra tenemos hecha polvo vamos a repararla y cable vale a ver era el geno a no no sé aquí aquí la g ya le hemos pegado un meneo que no veas vale ahora nos falta cable cable era en la impresora no me parece que sí y esto que hace vamos a darle chicha a esto vamos con esto esto que es cable a ver a goma necesitamos goma goma era a ver era esto y que más ahora me acuerdo que no tiene cabeza a detener piernas como ah vale pero no tenemos más de estos chismes polín pues tendremos que ir otra vez a formear a ver aquí le vamos a poner 9 y aquí vamos a empezar a subir también vamos a verlo y no tenemos más mineral de ese pues no pues no a ver y que para hacer cable y vamos a hacer cable psico pero vaya el cable que este no me convence ahora que ahora no será falta goma la verdad es el y goma nos falta a durar el y goma el durar aluminio lo hemos comido lo hemos cogido y goma y la goma la hemos cogido hago la leche que me cabrea esto a ver voy a dejar cuatro cosillas y vamos a farmear un poquito de mineral de ese vamos a dejar aquí todo bueno venga ya tenemos a otro barril cuatro barricos nos hemos chupado con vamos a ver cuánta goma sale vamos a ver cuánta gomita sale vale ahora vamos a ver el techo este con supongo que es el techo con ascensor si no que se va a hacer a ver cómo va eso del techo con ascensor ahora que nos falta un metal un metal teníamos hecho de algún metal un metal vamos a ver si bastan dos dos chismas de esas ah pues sí con una bastaba jolín cobalto hiduraluminio a ver cobalto hiduraluminio a ver no me jodas que no hay cobalto si hay y a ver para hacer duraluminio duraluminio cobre aluminio este vamos a ver cobre esto y esto puede ser duraluminio no sé 234 6 7 8 9 10 10 así tendremos alguno bueno pues venga vamos a verlo ahora y va toma que guay no y ahora aquí y y ahora aquí vendría esta de aquí ¿no? que nos falta latón zamach zamach a cero platón zamach y a cero pues no es a ver vamos a verlo más que nada ahora no abraza ahora no abraza zamach platón sí y zamach también coño a cero lo que no hay a cero lo que no hay y necesitábamos hierro y aquello me parece me parece que llevo a ver a cero a cero vamos a hacer unos cuantos para no ir de miserables y allá arriba ¿qué hacemos? ponemos una todo con ventanas para las pistas vamos a ver vamos a ver sí toma todo allá mi caliente ahora aquí pues se le tendría que poner oh mira se tiene que poner todo hay que acabarlo a ver es guay ¿no? a ver y aquí ¿qué qué techo? ponemos ponemos este este necesitaríamos cristal y magnario cristal cristal y magnario ¿eh? a ver hemos de pillar cristal y hacer magnario porque no debemos tener de magnario hecho magnario se debe hacer en otro sitio y el cristal debe haber aquí no aquí ostras debería haber no me jodas que nos lo hemos sacado todo otra vez a darle matraca a la pala bueno ya nos hemos hecho esta pala tal pero todas las palas cogen lo mismo uno no sé aquí se ve que cuanto más buena sea la pala se tendría que coger más pues lo coge igual de uno en uno esto supongo que es un fallo que no 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 que no no han pensado o no o no le han prestado la atención que tenían que prestarle pero las herramientas cuanto más buenas tienen que ser pues más efectivas esto toda la vida pero si no te hacen las baratas de todo por saco que se te rompe porque tú haces otra pero es una putada esto a ver vamos a hacer el cristal venga vamos a ver este como era este no lleva este era con cristal ¿no? este es venga plaga por ver ya tenemos techo ya no nos mojamos de momento bien y ahora para abajo por favor gracias y ahora pues aquí aquí tendríamos que taparlo ya todo porque no vamos a hacer más nada si vamos aquí a hacer bueno es que no sé tampoco el tema este porque a ver hay cositas vamos a verlo todo esto me hace ganas lo que pasa que esto necesitamos hacer una fortificación porque cuando empieza a a picar no veas vienen todos los bichos del mundo excremento colector esto esto no sé dónde lo tenemos que poner pero supongo que donde las plantas también lo tenemos que hacer la tanque de líquidos tanques de gas esto también lo tenemos que hacer pero vaya defensa ya tenemos aquí uy 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 ostras pues hacer una de estas y meter una de estas esto ha de ser la crema y metemos un taladro de esos allí a darle caña ostras pues esta la tenemos que y lleva mucha cosa esto pues no te creas no lleva mucha cosita esto es esto se le debe tener que hacer munición o esto ya tira y ala este tiene un metro un rayo de 100 metros este 50 metros y este 15 metros hombre bueno pero bien ya lo tenemos ahí esto a ver esto que coño es esto que va dentro va fuera necesitamos hacer acero necesitamos hacer cable necesitamos hacer de todo la próxima hacemos esto bueno también tendríamos que poner ponernos a hacer a cultivar cuatro plantas y donde está el ascensor yo pondría lo de las máquinas estas del oxígeno el aire acondicionado el reciclador de agua la cocina y esto de la mesa de químico pues no sé dónde va tampoco tendremos que ver estas cositas esto que es bueno 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 ya veis todo lo que se ha desbloqueado y esto no sé lo que es no sé lo que es y esto podríamos hacer dos más aquí tendríamos que hacer la la cocina y todo el tema este ¿eh? ¿qué te parece si lo hacemos aquí? ¿cómo la podemos poner aquí en la cocina? por ejemplo y aquí un armario para la cocina ¿eh? ya nos falta menos a la mañana pues o el próximo día que hagamos vídeo pues nos encargaremos de de lo que hemos dicho del laboratorio aquí a ver vamos a ver vamos a vamos a vamos a pillar para meter aquello en marcha y poco a poco y cuando esto lo tengamos funcionando a mí me hace a mí me hace muchas ganas hacerme una base ahí donde tenemos la antena hacerme una base pero no con módulos sino a lo bestia igual no no tenemos más que hacer o sea una cosa hay que decir que es pide demasiadas cosas las cosas que hay que a veces es un poquito hasta aburrido tener que replegar tanta cosa para pum un panel ¿eh? tendría que ser lo tendrían que revisar tendría que ser un poquito más divertido digamos ¿eh? mira ahora por ejemplo el laboratorio mira aquí a mano izquierda en la pantalla lo que lo que pide es que es la hostia entonces se te hacen unos farmeos eternos estás ahí pim 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 y eso es un pelín aburrido hay que decirlo pero vaya poco a poco estamos desglosando estamos desglosando pues las cositas que tiene el juego lo que nos ofrece y lo que no nos ofrece lo que nos gusta más lo que nos gusta menos por lo menos a mí y y nada chicos hasta el próximo vídeo lo que nos ofrece vamos a ver vamos a ver